Un nuevo aniversario de nuestro servicio penitenciario que viene trabajando con gran profesionalismo. Tengan en cuenta que el trabajo con internos no es nada fácil. Yo siempre digo que es una actividad que solo ellos, con el profesionalismo que los caracteriza, la pueden realizar. Así que vamos a apoyar, continuar con las capacitaciones, con todo lo que tiene que ver con la preparación de los efectivos de hombres y mujeres que integran el servicio penitenciario para que realmente el tratamiento tanto interno como externo con las personas privadas de la libertad se desarrolle con la mayor eficacia y eficiencia posible. Exactamente, estamos ya muy avanzados en la obra de Chalicam. Tenemos prácticamente un 46% de la obra. Realmente, como yo siempre digo, una cárcel que supera todos los estándares que se conocen a nivel nacional y en Latinoamérica. Así que, expectantes de poder terminar este establecimiento penitenciario como para realmente poder albergar gran cantidad de detenidos que hoy se encuentran en comisarías y otra tanto que están también en el servicio penitenciario en lugares que tenemos que hacer un reacomodamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!